La Facultad de Filosofía 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 Esta actividad académica participan estudiantes y docentes de las carreras de informática, lengua, comercio exterior y marketing. La inauguración se realizará el viernes 18 de noviembre a las 10 de la mañana y la clausura el sábado 19 de noviembre a las 3 de la tarde. La Facultad de Filosofía cuenta con 16 centros de estudio en todo el país, Tito, Huerta, Manta, San Helena, Laura, Vincent, entre otros. La Facultad de Filosofía cuenta con 30.000 estudiantes en el país, posee jardín y escuela, Valoritos y Minerva, Colegio Huerta-Bendón, tiene pregrado y posee también posgrado. Se cuenta con condiciones de laboratorios y computadoras de última tecnología, sala de videoconferencia, aulas virtuales, bibliotecas virtuales, sistemas académicos en línea, vinculación con la sociedad, centros de investigación como el de educación digital, el de robótica, el desarrollo de salud educativo, calidad de aguas, estimulación infantil, etc. La gestión, docencia, investigación y vinculación, procesos fundamentales para la calidad de la universidad ecuatoriana. Son aplicados por nuestros estudiantes, con modernos métodos de enseñanza y aprendizaje basados en modelos andragógicos y el pensamiento completo. Pero, el ingrediente fundamental de nuestros estudiantes son los valores humanos. Y buscamos desde las aulas hacia la familia y la sociedad, marcando la diferencia con otras universidades. La formación y el fortalecimiento del ser sobre el saber. Confucio creía que la educación es lo que lleva al hombre a ser completamente humano. Gracias. ¿Pregunta? Una pregunta por parte de los colegas, por favor. Vamos a presentar una presentación de algunos de los proyectos que estarán a partir del día viernes y sábado. Muy bien, aquí, en el movimiento, si yo no puedo pongo la base de la revés, al revés. como pueden poner es una diferencia que el robot tiene un mayor punto de seguridad porque el robot no tiene articulaciones solamente se apoya con un tipo de batería para que se pueda mover de otro lado porque en este momento ya tiene menor punto de contacto con la superficie entonces yo voy a poner mi compañero entonces yo voy a poner muy buenas señor el señor hola periodista ya este es un robot más alto que rematar ¿por qué? este es un robot sensorial ¿por qué? aquí tiene tres sensores uno de luz uno el infrarrobo que hace el control con el control remoto ya este es un robot para el caso ¿por qué? se le da al movimiento los brazos se los colocan así mismo con la pierna ya vamos a proceder hacer la demostración prendemos este robot vamos a ver una función que es la función alerta si este robot sensorial porque está que caja los movimientos que cualquier el cáncer o algún objeto se hace para atrás así mismo vamos a ver la opción alerta esta es esa opción prende dos veces la articulación de los brazos no se mueve ya que está aquí no la articulación de los brazos no se mueve ya que está aquí no se mueve la articulación de los brazos y este aquí un auto que mismo lo puede mover la otra de las cosas es quien lo quiere y a continuación seguimos con el otro robot que es un poquito más avanzado voy a explicar voy a explicarles sobre el robot el robot el robot es un robot no avanzado desde acá porque tiene movimientos perfeitos esto lo puedo mover sin tener que sin tener la una caja de clases que son suaves primero vamos a aprender el robot una acción porque tiene que estar muy bien la cabeza mirándose a la hacia arriba mirándose al frente y mirándose abajo la cabeza se abre me voy a tocar las manos y va a ser muy bien ahora voy a aplicar la parte de la cabeza hacia abajo solo un poquito y mucho tiempo se mueve la cabeza hacia arriba mirándose al sonido y se mueve el modelo de la mano y el modelo de la mano y el modelo de la mano esta de aquí tiene aquí una disposición de limpiarla un dispositivo de infierno y el sensor de un dispositivo de la mano Andrés van a mencionar la cabeza enviarlo y me llamo muy bien señores periodistas como hemos podido ver hemos visto aquí la evolución de lo que son los robots hemos ido desde el más básico que es un motor como una batería hemos avanzado ya que ya tiene un microcontrolador con un computador donde trae programas predeterminados que es un movimiento que hemos visto y como aquí el estudiante explicaba este robot tiene tres sistemas cuando el robot mira hacia arriba ejecuta los programas que ya tiene pregrabados cuando mira hacia el frente ejecuta programas que aprende cuando mira hacia abajo entonces este robot aparentemente vemos que es una gran herramienta en educación porque se puede utilizar para que los estudiantes se den cuenta que la enseñanza no solo se tiene un texto sino que eso se convierte en algo práctico y tiene aplicación además de eso la parte final de la mesa ese robot es la suma en sí de todo esto que está aquí ese robot es basado en este kit de robótica educativa de la marca Diego ¿cómo se hace esto para que podamos tener una mayor comprensión del asunto? es de esta forma etc. so ¿cuál es una quả?